Los secretos que están a punto de revelarse Se va a casar con su propio hermano Yo no le disparé a Dabino Mendoza A esa mujer Cambiarán la vida de todos en la ermita Esta noche voy a salir de dudas Habrá aún espacio para el amor Adiós, Dabia Adiós, mi amor Abismo de pasión Lunes a viernes Cinco de la mañana Dos treinta de la tarde Y diez veinticinco de la noche Solo por Telenovelas Llega una historia que te hará estremecer Cuídate, linda Original de Inés Rodena Nunca ninguno me había tratado como él Adaptada por el rey vidas de la pluma telenovelera Carlos Romero ¿Quieres pasar conmigo? Con una pareja inolvidable formada por Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas ¿Qué quieres? Más que nada, mi amor Acompañados por Elizabeth Álvarez Porque no sé entonces de lo que sería capaz René Strickler Esa boda no puede ser César Ébora Yo nunca me he olvidado de ella Rocío Banqueros Manuela Teta Las entrañables actuaciones de Ignacio López Tarso Tú la mataste Y María Elena Velasco en su personaje de La India María No malo, estás te diciendo para darme celos Y un estupendo elenco Corazón Indomable Inicia lunes 11 de septiembre 10.35 de la mañana Y 4.55 de la tarde Por Telenovelas La ambición desmedida nunca es buena Se va a arrepentir lo poco que le quede de vida Hace a cualquiera perder la razón Dios mío, Patricia El revólver Señor Carlos Daniel está muy mal herido Puede morir Quiere disparado La Usurpadora Últimas semanas Lunes a viernes 12.55 de la tarde Y 8.50 de la noche Solo por Telenovelas Esta semana en Confesiones Oye Margo de Karina ¿Me puedes por favor dar tu autógrafo? ¿Para quién? Para Javier Talamante Es tu papá Así conocí a mi papá Tres generaciones Una misma dinastía A mí nunca me ha gustado Ah, entraste por ser el hijo Por ser el nieto Cuando pisas un escenario No puedes echar desmarras Sí, era muy incómodo Vivir con un maracho De repente se fue Confesiones Este domingo 4.50 de la tarde Porque entrevistas muchas Confesiones Solo por Telenovelas Muy pronto se revelará ¿Daniel? ¿Cómo estás? Soy tu hermana, Jimena Lo que son capaces de hacer por ambición Soy Daniel Díaz Acosta Y lo que están dispuestas a aceptar Por amor Tú vas a seguir siendo la reina y señora de la malquerida Amor bravío Lunes a viernes 8.10 de la mañana 5.40 de la tarde Solo por Telenovelas Pioneros de las telenovelas Mario Casillas Pionero de las telenovelas ¿En qué momento Mario se convierte en el padre entrañable? Cariñosos El hombre paternal El hombre protector El abuelo Fíjate que desde que hice Yo no pedí vivir Con Irene Sabido como productora Ay, con Mapita Cortés Que era Ay, era un sol Mapita Como la quise Todavía a la fecha Con Luis Gatica Su hijo Me dijo que él estaba celoso De mí Por su mamá Fue una novela que a mí Me gustó muchísimo Era el estelar Era como un Como una protesta Y no se hallaba En el medio que estaba pasando en ese momento Que tuvo mucho impacto Verónica es capaz de cualquier cosa ¿Y mamá? ¿Qué pasa, amor? ¿Podrán detenerla? La licenciada necesita de todo nuestro apoyo Voy a dedicar mi vida entera A encontrarte Y hacerte pedazos, Verónica No te pierdas el gran final de Porque el amor manda Sábado 5, 40 de la tarde Solo por telenovelas Ay, estoy muerta